Raja hasta la muerte, oíte Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte, yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Ma' dentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Tengo perreado las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No te veo, pero se envició Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Con el reloj no diera más tiempo No hizo nada mal, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con buenas mordiéndolo córosexual Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si él va a toterúngauto Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Hey, al-trao, hey Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Con Anuel Ra-rao Lo intocable, ¿oíste, bebé? Nati Ay, lo me nati Calla Callaway Un recent entertainment Calla Sensei Oh, yeah, yeah No, no, no No, no, no No, no